En otro orden, quiero referirme a mi zona del municipio de Villa Isabela, distrito municipal de Tero Hondo, específicamente en la comunidad de Punta Rusia, donde esta comunidad hace tiempo que no están durmiendo, que están viviendo en son sobra, que paran diario en la calle haciendo proteta, que el ayuntamiento de Tero Hondo hoy tampoco tiene terrenos municipales donde hace años parqueaba su vehículo, que la comunidad de Tiburcio, una comunidad pobre de gente laboriosa, más de 174 viviendas en esa comunidad, le están solicitando un desalojo, porque todos estos terrenos han aparecido dueños de ellos y la comunidad vive protestando porque no sabe qué hacer. La encenada es de la playa más bonita de este país con agua cristalina y le hago un llamado a la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, a la Dirección Inmobiliaria, hasta el Presidente de la República, que sé que las cosas, que él quiere que las cosas se manejen bien, que haga una investigación profunda sobre lo que está pasando en ese territorio y que nuestras autoridades le den la razón a quien tengan que dársela, pero que intervengan antes de que esas aguas tan hermosas de la playa de la Ensenada se conviertan de otro color. Yo pido que intervengan en este asunto y que se case el Presidente de la República y este gobierno con la gloria, así como se casó el Presidente Danilo Medina cuando resolvió el problema de Bahía de las Águilas y este es un problema igual o mayor que de Bahía de las Águilas. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Erilda de Olio.